bueno gente aquí les voy a estar demostrando cómo es que funcionan las turbo sim para los nuevos iphone xs max aquí tienen la turbo sim ponen la sim card primero en la posición luego ponen la sim card es súper sencillito la ponen doblan y entra suavecito sin problema seleccionan el carrier y listo ponen el icc y va a estar red y a mí me está funcionando porque mi iphone está factoring lot pero ya están funcionando perfecta super sencillo gente en trazo suavecito como están viendo sin modificar la sim card ni nada y y y Gracias por ver el video.